En el pueblo de Guayuca Amigos muy verdaderos Viajan pa' arriba y pa' abajo Con trocas del extranjero Los miro en la carretera Por el paso de Madero Yo soy de un pueblo de fama No me lo pueden negar También San Bartolo tiene Y eso es lo más principal Telefono mexicano Carretera federal Vaya en Pino Suárez Hablan yo no sé por qué Aunque beban mucha leche No acostumbran el café Son radicados allá Son también de Teontepe Los de Francisco y Madero Uno que otro mexicano Niegan su origen de raza Sangre de aquellos hermanos Que lucharon por la guerra En San Bartolo quedaron Esos hermanos poblanos Que con amor se recuerdan En el tiempo de mi infancia Que yo conocí el crecer De Tepanco y San Cristóbal De San Luis y San Andrés Ya se despide el poeta Cantándoles dice a usted Es mi orgullo haber nacido Por tenerle tanta fe Mi pueblito bien querido San Bartolo de Ontepe Ese 1 Es mi orgullo haber nacido Es mi orgullo haber nacido En el tiempo de mi infancia Más